Oh, oh, me voy enamorando, oh, oh, me voy, me voy enamorando Apenas nos vimos, se que nos sentimos brutal, a mi me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabrías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy, en donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial, en donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando Me voy enamorando, oh, oh, me voy enamorando, oh, oh, me voy enamorando, oh, oh, oh Para que te enamores, este es el ritmo de la cubana Yo no sé si es el escote en tu espalda, o si será lo corta en tu falda Esas curvas tienen un look que a mi me atrapa Sobre tus alas yo despego mi vuelo, bailar contigo pegadito yo quiero Tú me elevas con tus besos hasta el cielo Hay un lugar tan especial, en donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando Me voy enamorando, oh, 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 me voy enamorando, oh, 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 me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Gracias por ver el video